1 empieza 3R.Live a partir de ahora vamos a tener esta comunicación 3R.Live con la vicepresidenta ejecutiva doctora Delsi Eloína Rodríguez Gómez aquí estamos Facebook Live, Instagram Live, TikTok Live 3R.Live, bueno mis saludos a todos que se están conectando vamos a estar pendientes toda la gente aquí, el equipo para bueno monitorear propuestas, ideas teníamos tiempo que no hacíamos un live de esto 3R.Live, 3redes, 3R.net, bueno arrancamos, tenemos 10 días estamos vicepresidenta cumpliendo 10 días en que arrancó el 1x10 del buen gobierno ¿Qué te parece a ti Delsi, el 1x10? ¿Cómo va eso? ¿Qué me cuentas? Excelente porque el pueblo se ha convertido en la brújula de la gestión de gobierno, presidente es el pueblo quien está indicando la ruta, los problemas, los desafíos que tiene en su vida cotidiana en materia de servicio, en materia de salud, educación así que hoy un ministro no gobierna desde su oficina sino que gobierna mandatado por lo que le está diciendo el pueblo Estamos conectados directamente a los problemas, es muy importante el 1x10 del buen gobierno pusimos 3 temas principales entre todos los que ustedes tienen para denunciar, para alertar ¿Por qué vías pueden alertar? Por el VENAP por la VENAP Línea 58 Línea 58, por ahí nos han llegado miles de denuncias y todas están en proceso y un porcentaje muy alto, por encima del 30% ya han sido resueltas plenamente han llegado denuncias de agua el 45% ha sido temas de agua 45% de salud colectivas e individuales todas las procesamos todas las buscamos resolver sobre educación temas eléctricos temas de gas temas de desechos ¿verdad? ¿Qué me dicen todos esos numeritos que tienen aquí? Nuestra numeróloga Delcy Bueno, presidente, estamos directo con la línea 58 del VENAP Allí vemos los casos de agua, por ejemplo Ajá, ¿cómo es la cosa? ¿Qué dice ese gráfico? Bueno, fíjense un porcentaje muy importante 1.258 casos llegaron por la línea 58 y fueron enviados al 1x10 Correcto Y se actúa directamente Y se actúa directamente se manda al puesto de comando presidencial y el puesto de comando presidencial distribuye a los distintos ministros gobernadores al CAI Correcto El 1x10 por la vía de VENAP es una vía y la otra vía es la vía del 1x10 del sistema patria Correcto Ahí estamos inscribiendo el 1x10 que usted vaya organizando en su comunidad en su cuadra en su edificio allá aquí arriba abajo el 1x10 lo vamos inscribiendo ¿verdad? lo vamos inscribiendo inscríbanse por aquí por allá más acá son dos vías para ir construyendo el mapa de soluciones por la comunidad el mapa de soluciones por la comunidad ¿eso qué es? TikTok Instagram ¿qué pasa? que estoy sabiendo que la cara por la mitad no quieren que salga así ¿ah? ¿quieren que salga así? bueno, salgo así ¿ah? son asesorías de mi asesor de imagen Juan Francisco Escalona fíjense ustedes tenemos una llamada de Miriam Herrera reportando desde Baruta es importante Miriam Herrera Miriam me escucha Miriam de la calle del medio Baruta hoyo de la puerta Miriam ¿qué me dice Miriam? no no escucho a Miriam no coordinaron bien la parte técnica son unos piratas piratas tecnológicos que tengo yo en mi equipo piratas tecnológicos bueno Miriam quiero hablar contigo frente a la Universidad Simón Bolívar Miriam ¿tú me escuchas? bueno no se puede por ahora con Miriam Miriam hizo una denuncia del 1x10 del buen gobierno de un bote de agua potable importante para nosotros el balance temprano que podemos hacer del 1x10 del buen gobierno y de sus 6 líneas estratégicas es que se empieza a romper a romper con el 1x10 del buen gobierno empezamos a romper con un bloqueo ustedes saben cuál es el bloqueo que estamos rompiendo no es el bloqueo de los gringos de los imperialistas es el bloqueo mental de los burócratas de la burocracia el burocratismo el bloqueo mental lo vamos rompiendo con la presión del pueblo con la llamada del pueblo con el 1x10 del buen gobierno porque tienes miedo de pasar pasa que tú no sales en cámara miren ahora si me escucha Miriam no me escucha estas cosas para que funcione ustedes la tienen que poner a prueba mucho antes no así improvisando Miriam no me escucha vamos a ver si me escucha aquí Miriam tú me escuchas Miriam yo me escucho presidente ah bueno como estuvo cuéntale a la gente estamos aquí en 3r.light por facebook light instagram light y tiktok light que me cuentas de la denuncia que hiciste que pasó bueno yo iba yo venía en un transporte público y vi el bote de agua y entonces llegué a mi casa y lo reporté a una mesa técnica de Baruta allí me informaron que tenía que reportarlo por la aplicación que usted había implementado la reporté por allí me llamaron para verificar mi denuncia luego al siguiente día me vinieron a buscar donde ya estaban reportando ya estaban reparando la avería y hoy fui a contactar que ya la avería estaba reparada reporté esa avería porque ese bote de agua afecta mi distribución de agua en la comunidad yo vivo en la puerta y a nosotros por yo supongo que por presión no nos está llegando agua aquí a nuestra a nuestra comunidad ya tenemos dos meses que no nos llega agua en el yo de la puerta tú estás en el yo de la puerta ahorita en el yo de la puerta sector San Luis Calle del Medio bueno correcto yo tengo tu dirección tú me dices tiene dos meses que no le llega el agua que no nos llega agua por la tubería bueno inmediatamente para allá enviamos el equipo de la presidencia inmediatamente porque el uno por diez funcionó para un bote de agua pero no ha funcionado para que les garanticen a ustedes el suministro permanente de agua tiene que funcionar Miriam no te parece no yo espero que esto tiene que funcionar y agradecida con esta aplicación que usted implementó porque estamos viendo respuestas inmediatas correcto yo estoy aquí con Delcy la vicepresidenta te manda saludos ah gracias yo te lo retiro y en salud amén bueno Miriam vamos a estar pendientes te estoy llamando oíste para ver si ya se resolvió en esta segunda saludos a tu familia que Dios los bendiga a todos amén amén gracias bueno el uno por diez del buen gobierno conectarnos directamente con los asuntos el uno por diez del buen gobierno es una línea principal de trabajo de aquí en adelante es una nueva forma de gobernar es una nueva forma de conectarnos con los asuntos de todos ustedes es una nueva forma de ir directamente a donde tenemos que ir a trabajar y atender los asuntos que tenemos que atender dicho por quien dicho por el pueblo por la ciudadanía y además generando lo más importante que generemos con fuerza una forma de organización nueva para gobernar conjuntamente el uno por diez ha sido tan exitoso el uno por diez para todo lo que tiene que ver con los temas electorales de elecciones los temas políticos los temas de movilización entonces yo dije si ha sido tan efectivo el uno por diez para ganar elecciones y ganamos hemos ganado 27 elecciones de 29 en estos 20 años el uno por diez ha sido súper efectivo para la movilización permanente la movilización social el trabajo social bueno yo dije el uno por diez es la clave para conectarnos con los problemas que de verdad tiene la gente ahí en su esquina en su comunidad en su barrio en su urbanismo ¿ves? y así ha sido ¿cuántos casos han sido denunciados Delcy? ¿qué tenemos allí? bueno el número global a esta hora el número global presidente en agua son 1585 casos en salud 532 en educación 430 eso da un total de 2547 casos en diez días en diez días quiere decir un promedio de 250 casos por día ¿verdad? correcto por aquí me están llegando mensajes Maduro en los frailes están vendiendo nuestras líneas de cante en dólares toma nota aquí en los frailes de Katia gracias Ivón Rondón mi camarada así es resolver inmediatamente por esta vía desde Aragua de Barcelona de la zona rural y productiva atentos Lenny y Sea necesito mi pensión de sobreviviente me la eliminaron el año pasado revisa eso correcto una pensión de sobreviviente presidente con uno por diez devuelvo el gobierno hacia la victoria por aquí dice Alexandra estoy viendo el video Agustín David Velázquez aquí estamos siempre Maduro saludos desde Colombia saludos Colombia siempre Colombia en nuestro corazón saludos a toda Colombia aquí está no podemos perder más nunca este proyecto político para los pobres dice Gaby Perlita Rubén desde Maracaibo confiamos en Maduro sabemos que está ayudando al pueblo por aquí dejan un teléfono desde Carabobo activado mi presidente siempre ha querido trabajar con usted tengo una bodega ahorita para dar comida bueno hay que ayudarla pasa muy rápido los mensajes trato de leerlos todos desde Carabobo Judy Judy Kumare tienen todas las cloacas tapadas aquí tomen nota desde Carabobo tomen nota que te pasa que me sonría aquí los asesores dicen que estoy muy serio vamos a reírnos pues ya que ustedes dicen que yo estoy muy serio pero háganme reír escalón es algo para hacerme reír estamos en vivo y directo 3r.live 3r.net es muy importante fíjense ustedes las 3r.net tienen un instrumento el 1x10 del buen gobierno y vamos directamente al asunto a la denuncia son tantas cosas tenemos que construir un sistema de unión cívico-militar lo estaba hablando ayer con el general Padrino un sistema que sea coordinado articulado cívico-militar de todas las instancias de gobierno la instancia nacional el puesto de comando nacional los ministerios la instancia regional atención gobernadores gobernadoras atención la instancia regional y también las instancias municipales y el poder popular las salas de batalla social de cada consejo comunal la agenda concreta de acción articulando articulando el 1x10 con las prioridades haciendo mucho con todo lo que tenemos pudiéramos decir haciendo muchísimo con poco cada vez tenemos un poco más hay un proceso de recuperación económica hoy recibí el boletín económico que llaman boletín de inteligencia de coyuntura importante noticia venezuela ha experimentado un crecimiento en el primer trimestre del año 2022 por encima de dos dígitos es una noticia alentadora porque los indicadores como dice el boletín de inteligencia económica que producen expertos económicos los indicadores todos van mostrando mejoría primero el crecimiento de la economía real crecimiento de la economía real que el año pasado estuvo por encima de cuatro puntos el primer trimestre de este año está por encima de dos dígitos segundo la estabilidad del sistema cambiario y su sustentabilidad excelente en tercer lugar la desaceleración de la inflación este año hay analistas como el Bank of America que apuntan a una inflación por debajo del 100% son indicadores crecimiento económico estabilidad del sistema cambiario estabilidad de el tema de la desaceleración de la inflación y lo que se llama la reproducción del crédito bancario que se está moviendo los emprendimientos en el sector industrial la producción de alimentos los alimentos por primera vez deben saber todos ustedes que nos escuchan en el mundo entero que durante 120 años Venezuela importó el 80 90% de todos los alimentos que consumía de todos los alimentos que consumía y por primera vez en el año 2021 la producción llegó al 70% de los alimentos y este año debe llegar al 90% de los alimentos producidos en tierra venezolana o sea que lo que llevamos al plato de Venezuela hoy se produce en Venezuela el arroz los frijoles el maíz la carne la leche los huevos producidos en Venezuela producto de este proceso de transformación completa del sistema económico por eso fíjense vamos combinando todos los frentes de batalla por nuestro país el frente de batalla social el 1x10 del buen gobierno ustedes a través de la aplicación ven app ven app ven app baja tu aplicación línea 58 haces tu denuncia etcétera etcétera y a través del sistema patria ustedes conocen el sistema patria se mete en el sistema patria inscriben su 1x10 hacen su denuncia y además tenemos las 6 líneas estratégicas que lancé la primera es la económica avanzar y consolidar la recuperación integral de la economía del país fortaleciendo los motores productivos y logrando la estabilidad de los marcadores económicos fundamentales vamos en esa dirección segunda línea estratégica tomen nota todos y todas porque es una tarea de todos y de todas segundo lugar garantizar los planes para el desarrollo humano gratificante y la protección social del pueblo de manera avanzada esto suena un poco generaloide es ir a fortalecer la educación pública la salud pública la construcción de vivienda las misiones grandes misiones socialistas que ustedes saben que llegan las misiones educativas las misiones de asistencia social al adulto mayor a las personas con alguna discapacidad etcétera 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 bueno por ahí me ponen y que agradezco los más de 5.000 seguidores que me están viendo por facebook ¿para qué me ponen eso ahí? ¿quién escribió eso? yo ¿para qué? para agradecer a todos los que nos están viendo ¿quién escribió eso ahí? yo bueno en tercer lugar la línea de servicios públicos asegurar los servicios públicos el ambiente y el derecho a la ciudad la línea nos estamos priorizando nuestro esfuerzo con el 1x10 del buen gobierno en cuarto lugar garantizar y promover la participación del poder popular en el buen gobierno empoderar a las comunidades a los vecinos al poder popular en quinto lugar defender la soberanía nacional la integridad territorial la paz y afianzar el papel de Venezuela en la nueva geopolítica mundial venimos del alba llegamos aterrizamos el domingo desde Cuba tremendo éxito de la cumbre del alba ahí hemos fijado nuestra posición de repudio absoluto al intento de exclusión por parte del gobierno de Estados Unidos de tres importantes pueblos y países de América Latina Cuba Nicaragua y Venezuela de la reunión de Los Ángeles que arranca el 6 de junio hasta el 10 de junio hemos recibido la solidaridad y el apoyo de todos los países más de 25 gobiernos del continente han expresado su solidaridad y además han expresado su protesta su protesta contra el intento de exclusión de división de América Latina y del Caribe la cumbre del alba ha fijado una pauta sólida así ha sido recogido a nivel mundial vamos nosotros cumpliendo esta quinta línea y la sexta línea estratégica la sexta consolidar un nuevo sistema de justicia de seguridad ciudadana y los cuadrantes de paz los cuadrantes de paz nosotros sabemos lo que estamos haciendo sabemos hacerlo y cuando nos planteamos metas nos las planteamos seriamente nos las planteamos con solidez el 1 por 10 del buen gobierno las 6 líneas estratégicas conectados con el pueblo y bueno me dicen que hay una llamada estamos hoy 31 de mayo se fue mayo martes 31 de mayo aquí en este 3r.like facebook.like instagram.like tiktok.like a través de facebook instagram tiktok conectado con miles de hombres y mujeres aló 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 presidente yo me lo bendiga amén con quien hablo con ligia timaure ligia timaure mira un bateador de apellido timaure y me metí un honrón en cumaná en los nacionales juveniles de béisbol en el año 1980 y todavía están buscando la pelota en familia tuya bueno no sé presidente tú estás donde en guacara estado carabobo en carabobo que me cuenta cómo va el uno por diez que me puedes contar ligia genial genial presidente y nos gusta esa idea de que usted haya propuesto el uno por diez para que nosotros hagamos nuestras denuncias directamente sin intermediarios sino directos tengo que sabemos que nos van a resolver nuestros problemas correcto aceptar por aquí yo creo que es muy importante tú inscribiste algún uno por diez por qué vía lo inscribiste por la página patria los los inscribí el sábado te metiste a la página si y qué hiciste qué pasos diste para inscribir tu uno por diez este eh di clic donde dice uno por diez y me aparecían dos opciones si era jefe de uno por diez o pertenecía a un uno por diez y yo di clic donde dice que yo era jefe de uno por diez porque siempre he tenido mi uno por diez desde hace años qué bueno excelente y ustedes ya han hecho algún grupo de denuncias algunas cosas que que podamos nosotros actuar inmediatamente no presidente pero si tengo una denuncia porque aquí en Huacara hay muchos problemas con con Cante B verdad desde cuándo y cómo bueno cuéntame aquí en en esta calle este no tenemos internet y desde noviembre que se fue la luz y y se fue el tono del teléfono y se nos cayó el internet también en Huacara en Huacara y ustedes han hecho la denuncia donde en Cante B y no le han parado no no te das cuenta el burocratismo la indolencia la incapacidad eso es lo que tenemos que enfrentar y es cuando yo llamo Ligia a todos ustedes a las mujeres a los hombres de este país con el uno por diez a que nosotros acabemos con el bloqueo mental de los burócratas nosotros vamos a actuar inmediatamente Ligia aquí está tomando nota el jefe de esa área de trabajo que es el ministro Jorge Márquez se lo agradecemos presidente porque usted sabe lo necesario que es internet para los muchachos en la escuela en la universidad y para la vida diaria es así todo es necesario el internet y las llamadas por supuesto correcto Ligia te agradezco mucho que me hayas hecho esa denuncia vamos a actuar pero a la velocidad de la luz y bueno vayan cargando el uno por diez de ustedes vayan haciéndonos las denuncias vayan construyendo la agenda concreta de acción con los problemas de toda la comunidad pueden unirse y agruparse con otros unos por diez que estén cerca de la región de la comunidad donde están ustedes para nosotros estar conectados estar conectados Ligia será presidente así será conectado gracias por esta oportunidad que usted nos da de realizar la solución de nuestros problemas así como usted dice garantizar los servicios públicos a las comunidades gracias tenemos que dar una batalla tremenda y lo vamos a lograr porque todo lo que nosotros nos proponemos lo logramos oíste Ligia ten esa absoluta seguridad que Dios te bendiga vale saludo por allá a todo el que te encuentres en la calle le das un saludo de mi parte claro que sí presidente con gusto gracias Ligia bueno para que ustedes vean pues para muestra un botón como dice que te parece Delsi muy bien lo que usted ha dicho la conexión directa con el pueblo presidente fíjese la frustración de denuncias que no fueron resueltas o escuchadas y aquí usted directamente tomando las riendas escuchando al pueblo enfrentando las situaciones incluso desde la complejidad pero en conocimiento de lo que está ocurriéndole a nuestros ciudadanos a la ciudadana al pueblo en general así que este es el camino definitivamente a 10 días del 1x10 confirmamos y ratificamos que es una vía exitosa novedosa inédita de gobernar de gobernar junto al pueblo correcto ya la ministra Magali Gutiérrez ha tomado nota de la pensión de sobrevivientes que nos estaban pidiendo aquí una de las usuarias vamos a leer por aquí por Instagram te bendigo presidente Raúl presidente el limón el gas viene cada cuatro meses es muy rápido aquí buenas tardes en Tocullito falla Cantebell el teléfono en Tocullito toma nota mi presidente buenas noches como hace uno para parar esto para leerlo así lo toca aquí verás tremenda estratégica informática presidente chúpalo Nicolás bueno aquí es muy rápido en Instagram pasa rapidísimo yo mismo le puedo dar dices tú saludos presidente de Guasipati tengo vamos a ver tengo años pagando la Cante B y aún no tengo solución me cambiaron el número y continúo pagando y nada dice aquí un usuario llámenme señor presidente por favor aquí hay más usuarios se nos están violando los derechos laborales donde vamos a ver a los trabajadores universitarios dicen bueno hay que investigar cómo es esa de la violación a los trabajadores universitarios solo estamos encima del respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras bueno aquí en Trujillo también le mandamos saludos presidente desde Varina le mandamos saludos por acá por TikTok presidente cuando viene a Perú pronto voy a Perú me preguntan por aquí en TikTok cuando viene a Perú presidente desde Chile me mandan aquí saludos Chile 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 Venezuela desde España saludos España bueno TikTok es internacional tremendo mira saludos de Varina excelente saludos de México México lindo y querido aquí estamos mira saludos desde TikTok cómo va esa dictadura presidente con el pueblo en la calle votando y decidiendo al que lo pregunta porque alguien me pregunta cómo va esa dictadura dictadura democracia popular presidente le mando mi saludo desde Rusia saludo desde Chile Nicolás desde Chile beso a Chile beso a los venezolanos y a todos los venezolanos y venezolanas que en el momento que crujió la economía producto de las sanciones perdimos el 99% de los ingresos del país 99% un hecatombe fiscal financiera monetaria algunos como una válvula de escape salieron de Venezuela ya han regresado miles miles y miles yo les digo a los que están por allá y saben que han pasado y están pasando roncha a todos los que están pasando roncha en Bogotá en Lima en Quito en Santiago Chile venganse vuelta a la patria vuelta a la patria vuelta a la patria nuestra patria está mejorando avanzando paso a paso es la patria la matria patria matria padre y madre ustedes saben lo bello lo bello que es el espíritu y el ser venezolano ustedes saben que por mucho que cruja una situación la patria es la patria Venezuela es Venezuela la alegría de vivir la alegría de vivir los venezolanos y venezolanas yo veo esos conciertos que se están dando están viniendo todos los famosos del mundo y ellos se van impresionados de Venezuela lo que ven en las calles que ven en los ojos del pueblo esperanza el brillo de que vamos mejorando el brillo de que el futuro será mejor venga se vuelta a la patria muchachos y muchachas donde estén hombres y mujeres vuelta a la patria una sola orden vuelta a la patria para construir la felicidad social que dice la vicepresidenta la tenemos aquí ningunada no habla manden un cafecito pues no presidente esto que usted está refiriendo bueno Venezuela ha vivido una de las peores agresiones que ha conocido la historia de la república con el bloqueo criminal una asfixia económica que atacó al pueblo general sin ninguna distinción mujeres hombres niños empresarios sector público sector privado buscaban asfixiar realmente de una manera muy perversa y causar sufrimiento al pueblo venezolano así que yo creo que estar aquí en mayo del 2022 con los números que usted ha referido en las condiciones que ha referido habla mucho de la capacidad de resistencia de victoria del pueblo venezolano mira este reporte del es un reporte de una periodista llamada Sabela Bello Sabela Bello Sabela dice moda y recreación los otros motores de la recuperación económica venezolana moda y recreación esto me sorprendió este artículo ambos sectores los cuales fueron de los más afectados tanto por la crisis económica por la pandemia muestran señales de una recuperación acelerada en los últimos meses la dolarización de la economía y la estabilización de la tasa de cambio han sido factores importantes en esta recuperación también que la población con capacidad de invertir perciba que hay ambiente de confianza dice que lo que es la moda la recreación y el turismo han sido motores mira el impuesto a las transacciones en divisas del 3% está empujando a los venezolanos a utilizar el Bolívar de acuerdo con un estudio realizado por Ecoanalítica este artículo lo escribe para Bloomberg Nicole Yapur Nicole Yapur lo escribe para Bloomberg de acuerdo con un estudio realizado por Ecoanalítica las transacciones en divisas han caído casi 10 puntos porcentuales luego de alcanzar un máximo durante el primer trimestre del año pasado ¿cómo marcha este impuesto? marcha muy bien presidente las divisas están jugando un papel muy importante también en el mercado cambiario por otro lado tal como lo dice y lo reconoce Bloomberg el venezolano está usando más su moneda hay mayor recaudación por el impuesto a las transacciones en Bolívares así que es un impuesto que ha dado ha tenido un impacto muy positivo en la economía y sin duda el pueblo venezolano entiende y comprende que no hay prohibición sino que coexisten distintas monedas como usted lo ha dicho una canasta de monedas y de criptomonedas ahora mira me están poniendo una gorra aquí me apareció una gorra en TikTok mira cuando dice así me apareció una gorra morada está buenísima porque lleva más de 8000 seguidores ah mira me trajeron café a mí y no le trajeron café a Delcy Delcy no quiere café ¿quiere un jugo? no, no le tomamos un café ¿un cafecito? ah nos tomamos un cafecito miren acabamos de salir de la Feria Internacional del Café los mejores los mejores cafés del mundo 370 marcas de café ahí en Venezuela 370 marcas de café ah ah es recuperación es recuperación hay alguna gente que anda con un debate ya eso se está acabando pero aprovecho para comentarlo pásame el café ahí no le querían traer el café ¿cuánto costa este café? ¿un dólar? 5 bolívares 5 bolívares me los debe me los debe miren que estaba hablando yo ¿ah? la discusión que se acabó que hay ahorita un debate hay un debate hay un debate que si Venezuela se arregló que no se arregló salganse de ese debate lo importante que estamos dando pasos correctos en la dirección correcta lo importante es que hay signos de recuperación lo importante es que estamos mejorando lo importante es que vamos en la ruta correcta y hemos encontrado nuestro propio camino de producción comercio crecimiento tenemos una canasta de monedas y criptomonedas yo les dije la otra vez yo fui a Maracay lo conté en un tiktok que lancé fui a Maracay vamos a contárselo aquí por tiktok y en Maracay nos tocó tomar un taxi y cuando tomándonos el taxi el taxista me dijo Maduro ¿en qué quieres pagar? y sacó el teléfono me dijo y eso no solo pasa en Maracay eso pasa en todas partes me dijo ¿en qué quieres pagar? en bolívares en dólares en euros en rublos en yuanes en rupias en bitcoin en petro en ethereum ¿en qué quieres pagar? y yo le dije en petro va y le pagué la carrerita en petro el mundo que ha nacido del futuro se acordarán de mí se acordarán de mí anótenlo anóten esto que voy a decir el mundo del futuro será un mundo de una canasta de monedas y criptomonedas y ya Venezuela está en el futuro nosotros estamos funcionando de manera libre con una canasta de monedas y criptomonedas el bolívar y el dólar van en la calle moviéndose el bolívar ha venido fortaleciéndose con fuerza real recalco con poder y fuerza y fuerza monetaria real ya no es por los petrodólares no, no, no la fuerza del mercado la fuerza de la actividad económica la fuerza de un estado sólido que produce bolívares orgánicos lo logramos llegar a este punto pero falta mucho hacia adelante falta mucho por eso salganse de ese falso debate que se arregló que no se arregló no, no, no Venezuela se está recuperando Venezuela necesita de todos y todas empresarios emprendedores emprendedoras trabajadores trabajadoras profesionales técnicos obreros obreras de todos para seguir echando adelante con fe en nuestro país y también necesita de ustedes que tuvieron que irse por estas razones de la hecatombe económica producto de las sanciones criminales y yo les digo venezolanos muchachos venezolanas muchachas miren me salió un sombrero en TikTok muchachas muchachos vuelta a la patria al canto de Venezuela y ustedes desde allá de Santiago de Chile me contestan allá voy contesta tú pues ustedes Venezuela allá voy Juan Francisco Escalona eso es eso es eso es eso es bueno aquí tenemos otras noticias exportaciones de crudo venezolano van creciendo Estados Unidos intenta estimular producción de crudo a través de estrategia de recompras Estados Unidos vendió 120 mil millones de barriles para bajar el petróleo pero el petróleo no ha bajado ni la gasolina las medidas de sanciones contra Rusia tomadas por la Unión Europea son un suicidio económico para Estados Unidos Europa y el mundo están provocando la más grande inflación que se haya conocido en los últimos 40 años producto del odio contra Rusia producto de la irresponsabilidad de los líderes europeos esas decisiones que tomaron ayer en la noche se revuelven como un boomerang el petróleo se disparó hoy a 123 dólares el barril y va para arriba la gasolina se disparó a más de 330 dólares el barril y va para arriba y con el petróleo la gasolina los alimentos se dispara la inflación que nos afecta a todos los pueblos del mundo es una locura lo que está haciendo la Unión Europea es una locura deben sentarse reflexionar y rectificar esta locura de sanciones porque las sanciones son contra los pueblos la economía rusa bueno es tarde fuerte el rublo lo dicen ya todas las oficinas monetarias y financieras del mundo me lo mandaba esta mañana temprano la vicepresidenta se revalorizó el rublo se revalorizó y es la moneda más poderosa que más se ha revalorizado del mundo lo dice la BBC de Londres la fortaleza del rublo como la moneda rusa se volvió la divisa con mejor desempeño del mundo pese a las sanciones esto tiene que hacer reflexionar a los guerreros a los que llevan la guerra mundial económica a los que sancionan a Rusia a los que nos sancionan a nosotros todas las sanciones que toman cada vez que anuncia una sanción yo digo Dios mío hasta dónde va a llegar esta gente hasta dónde va a llegar esta gente es lo que pienso yo es una locura la rusofobia y toda la locura de esta gente es una verdadera locura fíjense ustedes Estados Unidos sacó 120 mil millones de barriles al mercado y el petróleo bajó no bajó ahora Estados Unidos tiene que ir a comprar barriles y cuando salga a comprar barriles hay más demanda y el petróleo sube no bajó con lo que sacaron y ahora va a subir con lo que van a comprar eso es Rusia correcto correcto bueno continuamos aquí en las noticias de inteligencia económica miles de barcos destinados a Rusia permanecen retenidos en el puerto de Rotterdam y está creando un problema logístico fabuloso gigantesco la locura la locura Venezuela denuncia la locura de las sanciones y de la persecución contra Rusia el sector manufacturero cuenta las pérdidas causadas a nivel mundial por la locura de las sanciones la reserva federal de Estados Unidos incrementa la tasa de interés en 0.5 puntos por actuales el incremento más alto de 22 años ahí está la crisis económica les llegó a las puertas la inflación así mismo es correcto aquí está la invasión de Rusia a Ucrania desencadena la carrera de fertilizantes en América Latina aquí lo escribe Esteban Rojas tiene algunos datos que no sabe Esteban los fertilizantes en Venezuela se está produciendo la petroquímica de Venezuela Esteban está produciendo el 95% al 95% hemos logrado la recuperación de la petroquímica venezolana y estamos produciendo los fertilizantes que necesita Venezuela para que sepáis Esteban aquí están pues Colgate Palmolive aquí ya hablan de la producción de Colgate Palmolive etcétera etcétera bueno la economía la economía la economía la economía la economía la economía precisamente tenemos otra llamada me dicen vamos a ver el 1 por 10 del buen gobierno estamos nosotros ahorita con un conjunto de temas concentrados en dos elementos claves el 1 por 10 del buen gobierno conectarnos con los problemas reales de la calle de la gente de las comunidades es lo primero presidente pueblo presidente gobierno presidente calle presidente de a pie gobierno de a pie y la única forma de hacerlo es con el apoyo de ustedes el 1 por 10 del buen gobierno comunidad por comunidad familia por familia y lo otro las 6 líneas estratégicas de acción que surgieron del debate nacional porque si algo hacemos en Venezuela es debatir debatir ideas doctrinas propuestas un país democrático que debate todos los días y aprender nosotros de la opinión popular de la clase obrera de las mujeres de la juventud aprender 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 entonces fíjate por aquí tenemos una llamada acércame un poco el teléfono si puede vamos a ver correcto aló ah como está presidente un saludo un saludo con quien hablo aquí con darwin quijada desde aquí de katia caracas darwin como está darwin pónsele aquí bien escuchando acá las líneas que se está diciendo y bueno acá estamos como siempre estamos en hoy en el primer programa 3r.live por facebook live instagram live y tiktok live que te parece tú lo estás viendo por donde por facebook ah bueno perfecto tú tienes tu página facebook exactamente aquí aquí lo estoy viendo mira darwin donde vives tú aquí en Nuevo Horizonte katia en la Nuevo Horizonte chico yo me acuerdo mucho de Nuevo Horizonte que edad tienes tú aquí 30 años hombre mira nosotros íbamos para allá en el año 94 con silita con merente con el comandante perejiza y nos mandaba chaves a todos esos barrios de katia imagínate tú naciste que año en el 90 bueno tenías tú cuatro años yo andaba por allá caminando así me contaba ella bueno Nuevo Horizonte ella llegó ella junto con el comandante cuando vino para acá en las elecciones ella estuvo también en ese recorrido Nuevo Horizonte y toda esa zona en los barrios donde llegó mucha comunidad de Colombia exactamente mucha gente sobre todo de Barranquilla de Cartagena de Santa Marta mucha gente el 90% eran familias colombianas recuerdo si si bueno y todavía se mantiene un gran número acá de personas aquí para que tú veas yo me sé mi cosa vale yo recorrí este país a pie entre los barrios mira Darwin que me cuesta del 1x10 cuéntame algo bueno acá bueno aquí gracias a Dios que nosotros como jefe de calle nos hemos puesto pues a la misión que usted nos ha pasado y bueno y hemos registrado a las personas y las personas han respondido pues a las problemáticas que hay aquí en la comunidad y bueno esperando las soluciones poco a poco que estamos avanzando como usted dice estamos mejorando presidente si paso a paso vamos mejorando el país vamos recuperándolos vamos construyéndolos paso a paso y un elemento clave es el poder popular claro empoderar cada vez más al 1x10 empoderar a las UVC empoderar a los CLAP empoderar los consejos comunales si aquí hacemos recorrido casa a casa aquí preguntando la problemática de las familias ahí y bueno aquí sabe que esa es la misión pues excelente Darwin bueno con tu juventud y con toda tu fuerza dale saludos a toda la comunidad de Nuevo Horizonte y a toda la gente de Catia sigan adelante bueno gracias presidente un gran abrazo y sigan hacia adelante pues así es que Dios te bendiga pues a ti y a tu familia igualmente pues gracias presidente bueno para que ustedes vean como todo esto avanza ¿no? como avanza la región ¿qué dice Alfred Nazaret? ¿cómo te sientes tú Alfred Nazaret? vamos a ver ¿qué me han escrito por aquí? así es así mismo bueno aquí yo tengo algunas noticias hoy Dios dado dio a conocer atención atención sé que están conectados de todas partes pero es importante que sepan que nuestra fuerza política el Partido Socialista Unido de Venezuela ha tomado nuevas responsabilidades fíjense ustedes es importante en la dirección nacional después del congreso que hemos tenido Diosdado Cabello bueno yo fui ratificado como presidente del PSUV partido político la fuerza política más grande de América Latina y el Caribe el PSUV alegre grande y fuerte Diosdado primer vicepresidente a Fidel Vázquez extraordinario compañero lo nombré secretario ejecutivo de la presidencia del PSUV y hoy anunciamos las vicepresidencias Jorge Rodríguez quedó ahora como vicepresidente de comunicación y asuntos electorales Jorge Rodríguez Tania Díaz asume la vicepresidencia de asuntos internacionales que la tenía el compañero Adán Coromoto Chávez Frías porque Adán Coromoto Chávez Frías asume la vicepresidencia de formación política e ideológica el sistema de escuelas de formación para la juventud y para toda Venezuela Adán asume la vicepresidencia Nahum Fernández asume la vicepresidencia de movilización y eventos un hijo de Darío pues experto en eso Pedro Infante la juventud al poder le di la responsabilidad de la vicepresidencia de organización a Pedro Infante a Grecia Colmenares la vicepresidencia de la juventud Diva Guzmán vicepresidencia de las mujeres Francisco Torrealba vicepresidente de la clase obrera al compañero Jorge Arriaza vicepresidente de comunas y movimientos sociales a Pedro Carreño vicepresidente de disciplina y ética Héctor Rodríguez nuestro camarada vicepresidente de alianzas y gran polo patriótico Simón Bolívar vamos a construir nuevas alianzas yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas de bien a incorporarse en nuevas alianzas sociales y políticas de la revolución bienvenidos todos bienvenidas todas siempre de manos abiertas de brazos extendidos para las alianzas sociales políticas económicas las alianzas para el país a la almiranta Carmen Meléndez le dimos la responsabilidad de vicepresidenta de asuntos regionales y municipales a Nicolás Ernesto Maduro Guerra vicepresidente de asuntos religiosos Nicolás Ernesto es un hombre espiritualmente dialogante amigo de los católicos amigo de los cristianos amigo de los musulmanes amigo de los judíos amigo de todos igualmente Erika Farías asume la vicepresidencia de misiones y grandes misiones Francisco Amelias Horta vicepresidencia de defensa integral de la nación Yeliche Santaella vicepresidente de economía y finanzas Jesús Faría vicepresidente de economía productiva y Clara Vidal vicepresidenta de asuntos indígenas eso por ahora algunos anuncios que hizo Diosdado temprano ayer estuvimos reunidos casi hasta las 12 de la noche ayer estuvimos desde yo recibí ayer al embajador de Portugal el nuevo embajador Joao Pedro Vasconcelos el nuevo embajador de la república portuguesa en Venezuela el nuevo embajador de la república portuguesa en Venezuela lo recibí con todo su equipo estuvimos conversando de la cooperación de la admiración que nosotros tenemos por la comunidad portuguesa en Venezuela él me dijo que en Venezuela hay casi 600 mil portugueses que viven en Venezuela mis saludos a todos mis parabéns a toda la comunidad portuguesa en Venezuela yo le dije bueno embajador usted está llegando usted va a ver como los portugueses son una comunidad de bien de valores de trabajo integrada a la producción económica del país a la actividad comercial los portugueses bueno son una comunidad querida humilde querida por el pueblo de Venezuela y admirada estuvimos hablando de eso de los planes de cooperación hacia el futuro etcétera etcétera los datos económicos y las medidas económicas que están en marcha todo lo que tiene que ver con los planes de salud hay un plan especial para el tema de salud que vamos a activar la próxima semana muy especial para recuperar y reactivar todas las instalaciones de salud todos ambulatorios cdi etcétera etcétera todo un plan especial cívico-militar de emergencia estuvimos revisando todo el tema educativo el cierre del año escolar el arranque del año escolar en octubre estuvimos revisando todo el tema de los servicios públicos particularmente vimos el plan agua y las inversiones que hay que meterle al tema agua más allá del 1x10 y de reparar los tubos las cosas rotas las inversiones que hay que meterle al tema agua ahí estuvimos trabajando hasta tarde y después nos quedamos un equipo pequeño un equipo pequeño evaluando y tomando decisiones sobre las vicepresidencias del partido socialista creo que ha quedado conformado un super equipo el buro político establecido en los estatutos del partido socialista unido de venezuela estará conformado a partir de hoy por los siguientes compañeros buro político del partido socialista unido de venezuela el equipo de más alto nivel para la conducción de la revolución bolivariana estará conformado por los compañeros y compañeras nicolás maduro diosdado cabello silia flores del si rodríguez jorge rodríguez taret el aizami héctor rodríguez adán coromoto chávez fría carmen carmen meléndez a este trabajo a este trabajo a esta lucha por nuestro país por nuestra patria por eso es tan importante estas comunicaciones tenemos otra llamada ¿verdad? tenemos otra llamada están llegando llamadas en nuestro primer programa solo por redes 3r.ly se va a llamar así 3r.ly solo por redes aquí estamos solo por redes aló aló ajá te escuché estabas hablando buenas noches buenas noches ¿cómo estás? ¿con quién hablo? me habla Stephanie Chacón Stephanie ¿cómo estás? ¿de dónde me llamas? del estado Falcón de Falcón Chacón de Falcón ajá sí esto de aquí del municipio de Los Taques mi alcaldesa es María Arcaya qué bueno vale mi saludo para tu familia uy gracias contento contento de recibir esa llamada de usted ¿de qué comunidad me estás llamando? de la comunidad 4 de febrero del municipio de Los Taques 4 de febrero de Los Taques ajá bueno ustedes ya se han activado el 1x10 ¿cómo va eso? cuéntame sí bien bien activo hemos recibido charlas orientaciones la reunión la tuvimos con el alcalde del municipio Calirugana de Los Taques con nuestra alcaldesa de María Arcaya y con el municipio que es nuestro compañero de Calirugana con Abel Petit qué bueno vale nos dieron una charla ya inscribimos a las personas les mandamos las solicitudes por te voy a pasar a la vicepresidenta para que le cuente ella es la jefa del sistema patria ok ¿cómo está? ¿cómo le va? muy bien buenas noches ¿cómo está? le habla Stephanie Chacón muy bien Stephanie bueno cuéntanos aquí estamos como dice el presidente todo oídos para el pueblo bueno esto bueno las necesidades que están aquí que están en la calle las necesidades que hay en mi calle sobre sobre todo la salud el agua y contentos porque están haciendo una buena labor están iluminando mi sector está muy iluminado se ven cambios se ven mejoras qué bueno aquí el presidente quiere saber Stephanie por qué refieres a un tema de salud en qué específicamente esto más que todo los ambulatorios ahorita necesitamos lo que son medicinas esto tengo tengo personas en las cuales esto tengo postraja en cama que necesitan una atención con la cuestión del agua también ajá qué está pasando con el agua bueno ella está viniendo más seguido gracias a Dios pero hay muchas personas que no no conocen de un tanque de así como para almacenar almacenar agua y ustedes ya reportaron el 1x10 ¿verdad? sí ya nosotros ya en cada página están todas las personas que pertenecen a nuestro 1x10 buenísimo y ya te respondieron bueno en realidad en realidad no 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 es verificado pero sí ellos están en el proceso de aceptar la solicitud usted sabe que uno le manda la solicitud y ellos y ellos ellos esto aceptan cuentan con 15 personas y faltarían más personas en 1x10 excelente bueno te devuelvo al presidente Stephanie para que te dé gran emoción estoy muy emocionada porque imagínese bueno Stephanie ya te van a llamar eso tiene que ser automático chequeo contra chequeo tú chequeas yo chequeo ellos chequean nosotros chequeamos vosotros chequeáis todos chequeamos está bueno esto es bueno trabajar veo que hay muchos cambios para que mucho tratando de que Venezuela cambie y salga adelante lo está haciendo muy bien presidente bueno tenemos que cambiar a Venezuela y mejorarla completica y además lo estamos haciendo Stephanie con esfuerzo propio oiste es lo que me llena más de orgullo y me llena más de felicidad porque lo estamos haciendo a partir de nuestro propio esfuerzo aprendimos a hacer mucho con poco inclusive aprendimos a hacer mucho con nada ves entonces ahora que las cosas van poco a poco ay papá no nos para nadie oiste Stephanie nadie para darte cuenta como dicen que nosotros somos las personas que movemos aquí las calles diario a diario cuente con nosotros así es esto siempre como siempre votaciones en todo en todo momento en todo el municipio que está a la deriva del congreso de mujeres que bueno chicas que bueno ese congreso de mujeres mira es impresionante como se han incorporado miles y miles de mujeres al congreso la próxima semana tenemos la clausura de esta etapa pero estoy impresionado la movilización de mujeres te felicito Stephanie también gracias gracias y para adelante y cuente con nosotros como también nos voy a contar con ustedes así es te digo como le gusta a una de mis nietas que yo diga lo que vamos es para adelante así es así es así es así es bueno gracias gracias Stephanie bueno esto al presidente si le podía decir algo en lo personal así una petición mire que será mire usted de donde usted viene de los andes de los andes de que parte colonsito colonsito hace mucho calor mucho calor en colonsito que me dices Stephanie que necesitas dime que tengo una casita en construcción que me salió hace tiempo mucho tiempo de las viviendas y no no me las pudieron nunca me hicieron comprar un terreno y todo eso pero más nunca quien quien te hizo comprar terreno quien una corporación que había aquí como de las cuestiones de misión vivienda pero eso nunca se dio pero quien me tienes que decir nombre y apellido para yo poder actuar eso fue como una persona que estaba como en la comunidad pero fue como tipo no sé fue como una jugadora como así como algo que nos animó y no nunca diga nada entonces como yo sí quisiera porque tengo tres niñas y tengo una bebé chiquita pero tú empezaste a construir tu vivienda o fue como una etapa no te engañaron te engañaron ¿verdad? dime la verdad Stephanie confía en mí prácticamente fue un engaño Stephanie eso fue un engaño lo que te hicieron claro esto no puede ser vale eso no puede ser el ministro Jorge Márquez te va a llamar ahora mismo y ten la seguridad de que tienes tu vivienda tienes tu vivienda Stephanie oíste claro sí porque por cuestiones por cuestiones de eso nunca vieron el material esas cosas bueno tú me estás escuchando Stephanie lo que te dije ya eso es ya eso es página pasada eso es periódico de ayer como decía Héctor Lavo periódico de ayer ya tienes tu vivienda olvídate de eso de esa estafa de ese engaño ya tienes tu vivienda Stephanie ay presidente y cómo hago cómo hago para solicitar eso cómo ay no ay Stephanie Stephanie está muy emocionada no me estás escuchando yo te dije Stephanie que ya te va a llamar el general Jorge Márquez ministro de la presidencia ok 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 presidente gracias sigue adelante Stephanie bendiciones a tu familia sigan adelante gracias presidente con mucho amor gracias gracias y siga contando con uno como líder de calle porque queremos seguir adelante y queremos echar a los taques hacia adelante y bueno hasta la victoria siempre esperemos gracias 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 bueno Stephanie y con Stephanie terminamos esta jornada también el inicio del programa 3R que viva que viva la patria que viva que viva Venezuela que viva gracias que viva que viva Gracias.